Este es un video serio Como todos 5, 4, 3, 2, 1 Fiesta de Halloween Horror Life En los Ángeles Bueno Orlando Soy Cele Soy Omar Bienvenidos al canal Te vamos a mostrar similitudes y diferencias De ambas fiestas Tanto la de Los Ángeles como la de Orlando Ambas fiestas son increíblemente terroríficas ¿En qué se parecen en las casas y zonas de miedo? Por lo general en el mismo año Están las mismas casas en los dos parques Eso sí, las casas varían de año a año Salvo excepciones Por ejemplo en el 2018 y el 2019 Se mantuvo la de la casa de Stranger Things Porque se había estrenado justo la tercera temporada Les convenía dejarla Filmamos en algunas casas Pero en realidad no se puede Nosotros escondimos la cámara Y grabamos estas imágenes Estamos haciendo la fila para la casa de Stranger Things I saw something A shadow monster Go away Go away Go away Verjuego Connecticut La valoría... Y Hermos... Las cosas a mi hacer Va a unaerna Si bien Vamos vais a dormir V Vamos a terminar Entonces Vamos más ¡Gracias! 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 ¡Acá maravillosa zonas de miedo! Están tan bien hechas que te sorprenden de todos lados IMPERTIME VISITAR ESTAS ZONAS LOS ANGELES LOS ANGELES Cada parque tiene dos zonas que se destacan, tienen algo distinto Esas zonas son, en Los Ángeles el túnel tóxico, oscuridad total, música fuerte y mucho miedo En el centro de las barras. Los Ángeles Dile Women Los Ángeles Mon lactoso Ocanes T recuerda Más ¿De dónde salió? 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 En Orlando vimos una zona con calabazas, música tenebrosa, monstruos de película. ¿De dónde salió? 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 ¡Qué encantado! ¡Maldísimo! ¡Increíble! La diferencia de esta fiesta, en realidad, es el parque en sí. En Los Ángeles, el parque es tan grande que está dividido en dos plantas para llegar de una a otra, tenés escaleras mecánicas. Son tracos bastante largos y la verdad que cuando vas de un lado al otro para visitar las casas o las distintas zonas de terror se pierde un poco todo lo que es el ambiente terrorífico de la fiesta en sí. ¡Increíble! 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 no no En la zona de abajo está donde se realiza el Estudio Tur. Esa zona es espectacular. ¡Mirá! Caminando por el Estudio Tur, donde se graban de verdad las películas de Hollywood. Es inmenso toda esta parte. En Orlando, la fiesta está toda ahí en el parque. Solo en Universal, no en la Isla de la Aventura. Y das vueltas por ahí por el parque, como que estás metido siempre en la fiesta. No te vas yendo por ningún camino donde no haya ese clima así de pánico. Hay casas y zonas de miedo, monstruos por todos lados, la música, todo el ambiente. Me hace acordar a las películas de los 80. Ya no habían nacido. Mirá que viene. ¡No! Está buenísimo todo esto. Miedo. No quiero jugar. No la pude filmar más. No la pude filmar. No le pegó. Es una fiesta que queremos estar todos los años. En el 2020 iba a ser la número 30. Y me habían anunciado que iba a ser una cosa de locos. Nunca visto. Y no, no se vea En los parques hay distintos shows Todos tematizados Odio También durante la fiesta Se puede disfrutar de atracciones Que permanecen abiertas 10 minutos de espera Uy, feo Es mariano de ver También las distintas tierras cambian Y se ven esperinantes Por ejemplo, la de los Simpsons Springfield o la de Harry Potter Estamos otra vez En Harry Potter pero en la noche Todo como magia acá Música tenebrosa En todos lados, en todo el parque No se trata de elegir Que fiesta es mejor Si la de Orlando o la de Los Ángeles La verdad, eso va en gustos A mi personalmente me encantó La fiesta de Orlando Y tiene que ver más que nada con la estructura del parque Caminar, ir, venir Que te sorprendan los monstruos No salir en ningún momento de ese ambiente A mi me encantó Me gustó muchísimo la fiesta de Los Ángeles Pero de elegir el hijo de Orlando Tiene algo distinto, no se De verdad me sentí que estaba en una película Nos estamos yendo de un inicio Acá De la fiesta de Halloween De la fiesta de Halloween Cuento, la pasamos re lindo, re lindo Chau ¿Fuiste alguna fiesta de Halloween? Contanos, déjanos en los comentarios ¿Por qué estás haciendo esto? Porque es mi cumpleaños Y me estoy maquillando para quedar bonita ¿Tení fiesta hoy? Si Que bueno Parezco de la película Coco Excelente Muy bien ¡Gracias! 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 así estamos quedando vamos a ver cómo termina esto y si te gustó el video dale te gusta y suscríbete al canal que tenés de todo para ver suscríbete al canal